Me parece muy bien que no hubo demasiados cambios, porque a mí me parece que el mercado no te puede ganar, y Pablo Roca tampoco. ¿Eso fue un golpe de mercado? También un golpe de la vieja corporación económica. Acá se cayó el... Miren, a ver, al pueblo de la nación, yo estoy asistiendo a un milagro. Yo pensé que podía terminar por eso, qué sé yo, el vice como el vudúo, es un pichi, ¿entenderon? Ahora, que Pablo Roca vaya a Comodoro Pi. Que vaya a Pescarmona, que no se le podía dirigir la palabra. ¿Cómo se llama el rollo? Que tuvo que irse de la empresa, cayó la patria contratista, cayó la patria que tenía atada la vaca, y que cada 10 años por devaluación nos tumbaba a gobiernos y hacía lo que quería. ¿Hay un vacío? Sí. ¿Cómo se va a cubrir ese vacío? Con la prosperidad de las clases medias y de las clases exportadoras. ¿Cómo van a salir los pobres de la pobreza? Conjuntamente con la prosperidad y la alianza de las clases medias exportadoras y de consumo interno, y vamos a trabajar todos. Porque aquí hay que trabajar. Ese es el esquema de prosperidad, fue el esquema de la época liberal de Marcelo T. Alvear, liberal social, y vamos a terminar el mandato y vamos a ganar la próxima elección. Mario Negri y yo, que somos en definitiva líderes de nuestros respectivos partidos en el Parlamento, voy a decir en el Parlamento para no molestar a ningún radical o sacaricio hoy, me voy a quedar bien por Mario, y a todos los amigos radicales, nosotros estamos en apoyo irrestricto al presidente de la nación. La fuerza, el interbloque parlamentario, de Cambiemos, y yo pongo las manos en el fuego por muy pocas personas en mi vida política, y por eso a veces hablo mal de hermanos míos, porque vi las traiciones, también las vi este fin de semana. Esta es la solidez de Cambiemos. ¿Vamos a incorporar peronistas republicanos y decentes? Sí, cuando sea el momento, no ahora y a las apuradas. Hoy hay que sostener el gobierno. Y había muchos que querían cambiar todo, y no eran los radicales, pero había muchos que querían esa cosa de nuevo perfil. ¿Y saben una cosa? Yo nunca me enojé con el presidente. Los abrojos y chacras de la cruz eran un solo corazón. Yo en un momento, yo veo el golpismo, yo veo todo, porque soy casi testigo histórico, me tocó en el 2001. ¿A quién son los golpistas hoy? Porque hay sectores kirchneristas, hay sectores que buscan la impunidad, hay sectores que se quieren vengar, por ejemplo, la venganza de los laboratorios contra Mario Quintana y contra Lopetegui, es brutal, y fui Lopetegui yo. No nos van a voltear más. Por eso yo los reivindico. Y reivindico al presidente de la nación porque los quería sostener. ¿Por qué le quieren poner al presidente gente que no es de su confianza? Si nosotros estamos para respaldarlo. Bueno, la Argentina corporativa era la patria contratista, después la patria energética, a partir sobre todo de la década menemista, con todo el desguace de YPF que continúa con Kirchner, y la patria de los medicamentos. Esto era patria. ¿Qué quiero decir? Una Argentina corporativa que respondía a formas de autoritarismo, con financiamiento electoral espurio. Yo no fui presidente porque no acepté el financiamiento, todo esto me da autoridad. Entonces, eso se rompió. Este hombre, el presidente, yo me costó, ustedes saben que me costó, yo soy sincera, qué sé yo, yo nunca lo vi a Franco Macri, es como ver, qué sé yo, no sé. Cuco. Ahora, yo lo admiro, porque tiene una decisión con un costo personal y familiar terrible. Hay que tener coraje. Hay que tener, además, él ya no quiere el dinero, porque además ni sus hijos quieren su dinero, ni el dinero de su abuelo. Él quiere ser un gran presidente. Ahora no hay default. Tenemos un vencimiento más grande en septiembre del año que viene, de 3.000 millones de dólares. La Baña negoció muy mal la deuda, yo que lo había felicitado, me doy cuenta, porque pagamos los fondos buitres, pagamos toda la deuda y encima la diferencia de PBI. Vamos a poder pagar. La deuda interna está licuada. Digo, yo tenía honorarios que eran 30, 40, 50, 60 mil, que me deben hace 15 años, porque el hecho de ser carrión no me pagan nada estos tipos, los kirchneristas, y ahora son 5.000. La deuda externa está saldada. No hay problemas de deuda externa y te lo dicen todos. No hay problema de cesación de pagos. Hay un problema de balanza comercial que se va a corregir. Hay un problema de pymes exportadoras. Hay tres o cuatro cosechas extraordinarias según estadísticas. Lean los informes económicos serios. Yo lo leo a Reasu para confirmar. Yo lo veo en el interior. Hay una vocación decidida de los empresarios y las clases medias a salir de esto, pero sí hay una condición. Quieren que devuelvan el dinero. Quieren que devuelvan los campos. La Argentina decente está harta de ver nuevos ricos que se roban el país. Yo le pido a la sociedad que nos acompañe. No hay cobardía. Yo no la voy a abandonar. No los va a traicionar. Vamos a salir. Dejen de buscar estrellitas por la televisión para ver a quién ponen de ministro. Sacaron a dos tipos inteligentes. ¿Con quién voy a hablar? Con los granaderos. Si yo hablaba con Quintana y Lopetegui, tipos brillantes. Uno sabe quién es quién. Yo creo que el presidente supo este fin de semana quién es quién. La adversidad es la mayor enseñanza de la historia porque te hace ver los intereses más miserables en las personas más insospechadas. Yo no puedo ir al libro porque yo tiendo a ponerme un poquito nerviosa con algunos hipócritas. Digan la verdad. Entonces ellos, que tienen una buena consideración de mí misma, yo no aguanto la hipocresía. Y no me banco siete horas hablando. Hoy yo pensaba, y se los digo de todo corazón, por eso les digo la certeza. ¿Quién es para mentir? Yo le preguntaba, ¿cómo puede ser que yo esté tan entera? Te lo decía a vos. Esto tiene algo que ver contigo, porque yo acabo de perder un hijo. Y sin embargo, fui, tengo una fuerza que no sé dónde me viene, después me caigo porque estoy con bronquita y no sé si termino en el austral, que les digo, ¿sabes lo que me dijo Mauricio? Me encanta. Morimos en la Casa de la Moneda. No hay helicóptero. De lía todo eso. Y vas a ver que los vamos a parar. Porque son cobardes. Lo único que yo critico de Cambiemos es que le tengan miedo al PJ. Al PJ, con la mayoría, hay que tenerlos cortitos y doblarles la apuesta.